Aurora, soles de armonías, herencias compartidas, vivencias, legados de hombres aferrados en la fe a la más antigua belleza. Aurora, madre nuestra, grandeza radiante, dorados sus bronces en sonoras azucenas, despiertas de mañanera escarcha, regia sus voces en salves de terciopelo, confundidas en el tiempo. Nombres recordados en la fiel melancolía, rezares profundos, de sus gargantas quebradas enjambre de querubines en coros celestiales. Ya no retornan a nos aquellos sabios del canto y raíces del ancestro, no escuchamos sus plegarias por sendas y vericuetos. Plegarias del corazón con sacrificio y talento, fueron parte de sus vidas ensalzando el monumento. Vuestros cantos son el fruto de una silenciosa siembra, que hacen nosotros del alma, madre de toda belleza. Cantad hermanos auroros, rezad unidos y al son, desde un carril de la gloria, donde os escucha Dios. Hijo del Señor Y estando en el vuelto orando Jesús nuestro Redentor Jesús nuestro Redentor En oración contemplando su dolorosa pasión Sangre por todo su cuerpo Sangre por todo su cuerpo Nuestro buen Jesús suraba Nuestro buen Jesús suraba Frigido y angustiado ya Y hasta la tierra arregaba Y hasta la tierra arregaba Y un ángel bajo del cielo Y un ángel bajo del cielo El Padre te lo mandó El Padre te lo mandó Y está libre a amargura Y Jesús lo recibió Y Jesús lo recibió Buda por treinta dineros, Buda por treinta dineros, y a su madre promendió, y a su madre promendió. Entrego a sus enemigos con un beso que le dio, con un beso que le dio, por amor que no tenía. Por amor que no tenía, nuestro buen Jesús amado. Nuestro buen Jesús amado. El beso por los ayones es cupido y maniacado. Jesús nuestro redentor, Jesús nuestro redentor. Por el amor que nos tiene, por el amor que nos tiene. Pedimos el perdón y que de gloria nos llene, y que de gloria nos llene. Tiene hueco de alta amargura. Me presento juda, con un ecuador. Pedimos el perdón y que de gloria nos llene, y que de gloria nos llene. Señor, levantarsen falsos enemigos. Coge los cordeles y hace la prisión.